Bienvenidos al deporte más veloz del mundo Donde solo compite lo mejor de lo mejor Por primera vez tenemos a un fumigador en la carrera Lo harán trizas Dusty, tendrás que enfrentar a los más grandes competidores del mundo Me dan miedo las alturas Ese viejo avión necesita ayuda, ¿lo saben? Sí No importa si vuelas rápido, sino cómo vuelas rápido Puedes volar mucho más alto de lo que crees ¡Fantástico! Está listo ¡Ey! ¿Y a quién tenemos aquí? Es el fumigador Hola, Dusty Fumigavión Pueblerino ¡Wow! ¡Bultón! ¡A la orden! Muchos me llaman Isani Yo soy el chupacabra Tendremos muchas aventuras Reiremos Lloraremos ¡Bailaremos! Obviamente no entre nosotros No dejes que nada te distraiga Es el sol saliendo después de una vida de completa oscuridad Como un fresco fertilizante en un campo de cultivos secos Esto no es lo tuyo, compadre ¡Sanje por representar a nosotros los aviones teques! Pero eres un auto Tiene crisis de identidad ¿Tú crees que puedes vencerme? ¡Bipflinger! ¡Bajito mi capa hacia ti! ¡Te humille ante el mundo! ¡Borra de control, Kennedy! ¡Incambio! ¡Vuelve a tu casa, vago! ¡Aquidóptimo, mi camión! ¡Estoy atrapado en una tormenta! ¡Estoy cayendo! Es la historia de alguien pequeño que se hace grande Igual que siento un dálmata Ahí nadie es menospreciado Menosprecian a los perros ¡Fuero! ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, eso es asqueroso! ¡Meyde! ¡Meyde! ¡Castillo! ¡Muy grande! ¡Rota a la derecha! Te debo mi vida ¿Estás llorando? Yo no lloro, soy británico ¡No lloro, soy británico!